Mi antirrada, el antirrada. A ver, un Mercedes gris metalizado clase E. Positivo en antirrada. Lo llaman control de alta intensidad. Durante nueve horas, 15 policías forales sacan a la velocidad y al alcohol de este tramo de autopista. También a los antirradares. Para ello cuentan con este dispositivo. No es para denunciar, simplemente es para avisarnos de que hay posibilidades de que hay un vehículo. Un aparato antirrada. ¿El equipo funcionando todavía? ¿Seguro o no? Yo no tengo ni idea de mecánica, no voy a hacer desmontar el coche para saber lo que se hace. Las excusas no valen, aunque sean verdad. Si hay instalación, hay multa. 150 euros y dos puntos menos. Esto debe asegurarse un ingreso seguro. Porque BMW, Audi, Mercedes... El detector de antirradares no deja de pitar. El trabajo a veces se acumula. Lo que está haciendo mi compañera es una primera visión a ver si encuentra la antena. La gente se está gastando más dinero y está poniendo instalaciones mucho más complejas que no se pueden apreciar. Llevamos una hora con ellos y ya han pillado seis antirradares. Y los hay reincidentes. ¿Tres veces? Tres veces, sí. ¿La quitaré algún día? O intentaré que agonfrar el mejor, en todo caso. Cuando la denuncia sean seis mil euros, tres meses de retirada del permiso de conducir y seis puntos, pues yo creo que la cosa cambiará. Si como está previsto cambia la ley, esta será la infracción que salga más cara. Y podría multarse también al que lo instale. Algo ineficaz, según los talleres. Hay sistemas que ya no necesitas instalación de ningún tipo porque van directamente a trámite Bluetooth. Porque no se van al comercio y allí los apretan más. Porque al fin y al cabo hay una libertad de compra-venta de estos aparatos. Por lo tanto, que empiecen por ahí. Los antirradares están perseguidos, pero su venta, su compra, es legal y muy sencilla. Solo hay que mirar en internet. Lo complicado es decidirse por uno. 2.500 euros pagó por el suyo este comercial. Se lo pusieron en Andorra, en una mañana. Un año y medio con él y ni una multa. Así que no piensa quitarlo. Cuando vas a 80 y a lo mejor te pasas un poco y vas a, no te digo ya a 150, sino a 100 o a 95, ya te estás quedando sin puntos. Y te quedas sin puntos. Yo soy autónomo, no como a final de mes. Cuando ellos tienen la plata de tarlos, nosotros tenemos este para detectar que nos detectan. Y ahora ellos tienen un filtro en su antirradar para que no les detecten. Pues que haya que se muerde la cola. Así que la guerra de la velocidad nunca acaba.